Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mis vídeos. Aquí les muestro unas estrellitas y una caracola muy original y fácil de hacer. Se puede dejar tal cual y la podemos decorar con alguna estrellita y ponerlo en la zona que más nos guste. Puede ser ahí, puede ser abajo, en escala. Y quedan muy bonitas. Nos pueden servir de decoración tal cual y también podemos decorarla, por ejemplo, si le metemos algo y queremos tener un adorno decorativo en casa. Y de esta manera tan bonita y original tenemos algo diferente en el color y de la forma que se quiera. Quería mostrarles varias opciones de cómo nos puede quedar. Ahora les digo cómo se hace. Es muy fácil. Solo al principio es cuando, entre comillas, cuesta un poco más. pero, luego es súper fácil. Vamos a hacer un aro mágico y dentro de este aro mágico vamos a hacer cuatro puntos bajos. 1, 2, 3, y 4. Ahora vamos a cerrar el aro y vamos a coger un marcador porque vamos a trabajar en espiral y para quien quiera marcar el trabajo y no perdernos ahora vamos a coger hebra y en el primer punto bajo vamos a hacer una vareta y aquí vamos a marcar y aquí vamos a marcar ahora vamos a intentar para que puedan ver aquí y en espiral ahora vamos a hacer un aumento en la primera vareta vamos a seguir al siguiente punto bajo y vamos a hacer otra vareta vamos a ir al siguiente punto bajo y vamos a hacer una vareta de esta manera y en espiral vamos a ir trabajando las primeras vueltas habíamos hecho al principio un aumento de vareta una vareta ahora vamos a hacer un aumento de vareta en el mismo punto que habíamos hecho antes una vareta y ahora en el siguiente y último vamos a hacer otra vareta vamos a cortar el hilo porque como saben en algunos trabajos en este concretamente va a molestar bastante entonces lo vamos a cortar y vamos a trabajar mejor ahora vamos a quitar el marcador y vamos a hacer una vareta y lo volvemos a poner aquí es sencillo el ir trabajando luego todas las vueltas porque aquí lo que define es que hay que hacer una vuelta de aumentos y a la siguiente una vuelta sin aumentos pero los aumentos no son correlativos como siempre se suele hacer en un círculo por ejemplo aquí los aumentos son siempre igual voy a seguir haciendo y lo van viendo hemos hecho una vuelta de puntos bajos con cuatro puntos bajos y hemos iniciado la segunda vuelta con una vareta para trabajar en espiral lo hemos marcado y hemos hecho una vareta y un aumento una vareta y un aumento lo que los puntos nos han dado para hacer ahora vamos a hacer una vuelta de todo varetas que es lo que les comentaba antes si la vuelta anterior era de aumentos ahora esta vuelta va a ser solo normal de varetas por eso comentaba que al principio es un círculo el que se va formando un poco ajustado y más si empezamos con una base de puntos bajos y con pocos principalmente porque son pocos cuatro puntos no porque sea bajo ni medio ni alto es porque era cuatro puntos bajos ya hemos hecho la tercera vuelta sin aumentos solo la hemos hecho los aumentos en la segunda ahora vamos a hacer en donde teníamos el marcador una vareta y volvemos a poner el marcador ahora si nos corresponde los aumentos hemos hecho una vareta ahora nos corresponde en el siguiente punto un aumento uno y dos ahora en el siguiente una vareta normal en el siguiente un aumento aquí el trabajo se va viendo el resultado según vamos haciendo y mayormente al final y ahora nos corresponde una vareta normal perdón como comentaba el círculo y en la última nos corresponde el aumento los aumentos en todas las vueltas solamente es una vareta un aumento una vareta un aumento una vareta y ahora el aumento en el último punto en todas las vueltas hagamos 10 hagamos 20 esa es la secuencia que lleva y en esa secuencia después de la vuelta que hemos hecho de aumentos la siguiente siempre es todo varetas sin ningún aumento ese es ese es el truquillo de de ir haciendo esta espiral y el proceso que vamos a ir llevando ahora nos toca todo varetas porque la vuelta que hemos terminado era de aumentos y ahora son todo de varetas sin ningún aumento vamos vamos girando la labor porque es fácil que nos podamos saltar algún punto sin hacer o incluso repetir aquí le voy a mostrar más o menos voy a meter un momento el dedo hemos empezado cuatro puntos bajos y una vuelta de varetas con aumento una vareta y un aumento de dos la siguiente la tercera la hemos hecho todo varetas sin ningún aumento aquí ahora aquí hemos hecho aumentos que lo pueden ir apreciando y en esta última sin aumentos quiere decir que ahora nos toca la siguiente vuelta con aumentos de esta manera va creciendo y vamos dándole la altura y el diámetro que se quiera y para llevar un orden tipo espiral y no ensancharse mucho y aumentar es aconsejable pues hacerlo como le estaba comentando una vuelta de aumentos una vuelta sin aumentos y siempre siempre los mismos aumentos hemos hecho una vareta y ahora vamos a hacer un aumento esta es la secuencia de los aumentos una vareta un aumento una vareta un aumento nos corresponde una vareta en el siguiente un aumento siguiente una vareta siguiente un aumento hemos empezado una vareta un aumento una vareta un aumento una vareta un aumento una vareta y un aumento y ya estamos en el último punto una una vareta dos vareta una vareta dos una dos una dos una ahora vamos a hacer la siguiente vuelta sin ningún aumento y al ir trabajando en circular con una parte de principio que lleva tan estrecho la vareta le da altura y lo incomoda un poco para no perdernos quien quiera marcarlo se va marcando siempre el primer punto como ya saben ustedes cuando se trabaja en espiral por eso muchas veces la mayoría en los muñecos amigurumis se suele hacer y llevar los marcadores dependiendo del modelo que se haga y con esta vuelta vamos a terminar porque como les he explicado el proceso siempre es igual y además están viendo que según hemos empezado con cuatro puntos bajos y hemos ido haciendo las vueltas pueden apreciar como hemos ido cogiendo las formas en espiral y en esta vuelta sin aumentos la anterior con aumento y es aconsejable que las dos últimas vueltas se puedan hacer sin aumentos para que nos quede esta forma tan bonita que lleva y al final siempre hemos trabajado con puntos de vareta pero al final aconsejo hacer vareta vareta doble y triple de esta manera le vamos a dar un piquito aquí más bonito una terminación mejor y desde aquí ya como decoración de cadeneta desde aquí vamos a ir también en espiral haciendo estas cadenetas si siguen la punta de la aguja van a ir viendo como me va bajando la trenza desde el principio que hemos empezado esto si también cuesta un poco porque hasta aquí se trabaja bien pero cuando vamos llegando al final como saben ya nos va costando un poco pero el resultado final es este es muy fácil como han visto y luego podemos ponerle decoración si se quiere pues una estrellita del color que se quiera y nos queda algo muy bonito original y muy fácil espero que les haya gustado un saludo para todos muchísimas gracias chau